Aquí estamos acompañando al movimiento cooperativo mendocino por invitación de la entidad madre que es Cooperar, que es la confederación que nos agrupa a todas las cooperativas. Y la idea es poder comentar la experiencia de la cooperativa obrera en el sector consumo. Aquí vemos que hay mucho desarrollo de lo que son las cooperativas de servicios y algunas vinculadas a la producción. Y es una buena oportunidad para intercambiar conocimiento. Nosotros aprendemos mucho de lo que hacen por aquí y de ser posible dejamos también nuestro mensaje. La cooperativa obrera es una cooperativa que nació en 1920. Estamos con 95 años de vida. Eso le ha dado un prestigio en la zona donde desarrollamos nuestras actividades que es Bahía Blanca y todo el Valle del Río Negro y Neuquén, más alguna sucursal en la provincia de La Pampa. Hoy la cooperativa cuenta con 114 supermercados, con marcas propias, muy competitivos en precios y lo que nos posiciona en toda la zona donde estamos como la cadena número uno de ventas de esa región. La cooperativa nuestra es una cooperativa formada por consumidores. Toda esta situación económica afecta a los consumidores que son nuestros socios. O sea, la conclusión, la cooperativa no está bien. Si los socios no están bien, la cooperativa no está bien. Es cuestión de tiempo que el impacto de la carestía de la vida, las dificultades para el abastecimiento, se noten también en la cooperativa. Héctor, ¿existe la posibilidad de la cooperativa obrera, por lo menos en Mendoza? No, por ahora es una posibilidad que no la tenemos evaluada, no tenemos hoy una estructura de servicio logístico para poder abordarla. Pero tenemos un compromiso grande para que el cooperativismo de consumo crezca en el país, como ha crecido enormemente en todos los países de la Europa Central, en Italia, Francia, en los países nórdicos, en Inglaterra, en España, creemos que acá es posible desarrollar como una alternativa a las grandes cadenas de supermercados, sobre todo las internacionales, que la gente se organice cooperativamente y tenga sus propios supermercados. La posibilidad sería de que los cooperativistas de Mendoza puedan organizarse y allí la obrera lo que puede hacer es, y es el compromiso que nos hemos tomado, es de transferir conocimientos y experiencias.